Bueno, vamos a participar muy pocos de ustedes, no nos vamos a detener mucho en este tema, entonces saben que todas las presentaciones que estoy dando están en un pendrive que les voy a dar esta tarde, incluidos los archivos con los comentarios y notas, es lo que estoy leyendo yo, lo usen ustedes para autoestudio. Cuando hagan estas sesiones van a ver que hay objetivos y un examen al final, pero en un taller práctico no hacemos esto. Estos son los temas principales que voy a abordar y el primero es la caracterización de una autoridad de alerta. A ver, ¿por qué es necesario tener este tipo de autoridad de alerta? Y no voy a decir mucho más, excepto decir que es posible que es bastante común una situación, por ejemplo, en la que tienen un terremoto de Japón que lo reportó primero a alguien de cierta magnitud, pero que el organismo local lo clasificó con otro. Por ejemplo, alguien dice que es un terremoto 7 y otro es 8. Si tenemos dos, ¿cuál es la información oficial? Saben que los periodistas citan ambos. Si dicen, ambas son fuentes oficiales, dicen ellos, y se publican los dos datos al público. Esto es lo que suele ocurrir. En el caso de la autoridad de alerta, si deciden o no aunar la opinión, bueno, depende de ellos totalmente. En este caso de Japón lo hicieron y dijeron que era 9.2. Sí, así que ahí decidían y podían ver quién tiene razón o no, finalmente. Sí, en el registro de autoridades de alerta. Tenemos 191 miembros, 185 naciones, 6 territorios. Decíamos que los representantes son los responsables de hacer la carga de información. Y solo para aquellos, y se puede encargar la información de aquellas autoridades que solo están reconocidas por la EOMM. No es lo mismo que el número de naciones. Porque si hablamos de la Federación Internacional de la Cruz Roja, son 192, nosotros tenemos 195, 185. A ver, tienen que haber diferencias, por ejemplo, el Vaticano o San Marino, porque, digamos, el Vaticano no tiene una oficina meteorológica propia, pero sí se considera un Estado en otros organismos internacionales. Como ya dijimos, pueden tener el URL, el feed, y los agregadores toman la información, el URL de acá, si quieren hacer su monitoreo a nivel local. Por supuesto, pueden también tener el feed de los agregadores. Acá pueden ver la interfaz web del registro. También está conectado con lo que llamamos los identificadores de objetos, object identificadores, que es un sistema inventado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones hace muchos años. Y todos los estándares tienen estos, incluso el estándar propio lo tiene. Si alguno de ustedes usó directorio activo, Active Directory, cada organización lo tiene. En realidad, en toda la infraestructura de informática lo tenemos, estos identificadores de objetos, y lo utilizamos para identificar, hacer identificaciones oficiales de autoridades que están incluidas en el registro de autoridades. Por eso tenemos esto, el 249, ven acá, el OID 24900, etcétera, etcétera. Ahí vienen toda la secuencia de números que resulta ser el código de Estados Unidos, en este caso. Y en Estados Unidos, el primero que registramos fue el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, por eso tienen ese número, 840.0. También en el registro tenemos la posibilidad de que la autoridad diga, a ver, ¿cuál es el fundamento, la base sobre la cual se emiten las alertas? Uno puede decir, bueno, cualquiera puede hacerlo. Sí, decimos la ley, nos la autoriza y listo. Pero no, no es esto. La cosa no es así en la realidad. La mayoría de los organismos que emiten alertas oficialmente lo hacen basados en un decreto presidencial, la tradición, algo menos riguroso que una ley. Pero si tenemos un fundamento jurídico o una política, hay que mencionarla. Sí, porque esto es de interés en particular, porque tratamos de armonizar las cosas y el trabajo entre todos nosotros. Acá voy a saltear esto porque quiero hablar de cómo identificar las autoridades de alerta y los mensajes. Este es el documento. Sí, de la OMM, donde se describen los procedimientos para registrar a las autoridades o los identificadores de autoridades, debería decir. ¿Y por qué les muestro esto? Les muestro esto porque me encanta, me encanta la imagen. Sí, me gusta la foto. Está buena. Esa es una forma de alertar, una forma de alertar muy práctica, pueden ver. A gritos. Bueno, el OID. Yo antes le dije que cada país tiene un OID único, ¿sí? Y para cada una de las autoridades que registra cada uno de sus países. Y tiene su propio árbol. Y en este árbol, todos los identificadores que empiezan con un 2 son de la ISO y la ITU. El 49 significa, esto tiene que ver con alerta. Sí, saben que el 249 se reservó para las alertas. Punto 0 significa que es el registro de autoridades de la OMM, todos ustedes van a tener identificadores que van a empezar con 2.49. Y si van al repositorio de OID, a ver, quizás lo hicieron. Pueden entrar si quieren. Ah, no, es la mesa el problema, no mi computadora. A ver si lo subo un poquito. A ver si vamos a este árbol. Pueden ver acá en el árbol las entradas que aparecen. Pueden bajar un nivel y van a ver los países con su código. Ven, el nombre del país tiene dos caracteres. Ustedes los usan para los URL. Argentina es AR, si no me equivoco. Acá, Trinidad y Tobago, la TT. Estados Unidos es US. Y como dije, hay un número asociado. Hay dos códigos. Y si bajamos acá al que señala específicamente a los Estados Unidos, pueden ver la entrada en el árbol que corresponde al registro de autoridades. O mejor dicho, a la entrada del registro de autoridades de alerta. ¿Cómo se mantiene el registro? Se envió cartas a todos los PR, a los representantes ante la OMM, en noviembre de 2009. Hace casi nueve años. Para describir el registro de autoridades y para pedirles, ordenándoles, digámoslo así, una orden del secretario general, que tenían que designar a un encargado de tomar nota, un editor de los cambios, respecto de la labor que habían hecho los miembros hasta ahora. Teníamos 273 autoridades, sí, de todos los territorios, de los 195 y los dos organizaciones, sí. Pero, por ejemplo, hay una organización que puede ser transnacional o internacional, por así decirlo. Tenemos al menos un editor para 127 miembros. Nos falta más o menos un tercio todavía. Pero el número de editores es 142. Hay una discrepancia, ¿no? Porque se puede tener más de un editor por país. Y hay 15 que tienen más de un editor. Pero los editores son los que, de hecho, agregan cosas. Entonces, tienen una contraseña, sí, que se les asigna. En algunos casos, el representante, el PR, no se designa a sí mismo. Y está bien, esto no hay problema. Y cómo hacemos un seguimiento de los cambios. El registro, a ver, tiene un feed de noticia, un news feed, este tipo de formato, como ven en pantalla. Y ahí les muestra qué es lo que cambió. Lo de arriba es el cambio más reciente. Este es un screenshot, una captura de pantalla después de que hicieron un cambio. Si ustedes son agregadores como Google, The Weather Company, AccuWeather, Reuters, quien fuera, pueden tener actualizado el registro. Porque hay un proceso automatizado que envía la formación con formato de news feed, que es la más habitual para hacer trabajos de actualización en Internet. Cuando quieren tomar un news feed, el navegador, en forma mágica, lo formatea y les da este formato. Entonces, tienen la opción de suscribirse al feed. El navegador lo hace en forma automática. Es por eso que nos gusta usar news feeds, porque está incorporado en los navegadores de Internet. Y al mirarlo, así es como se ve la fuente. Esta es la fuente subyacente. Y esto es lo que generamos para que la gente pueda suscribirse. Esto es porque es XML. ¿Y por qué es bueno XML? Las máquinas lo pueden entender y los humanos también. Las máquinas que lo procesan lo entienden. Entonces, con esto se produce una buena página en HTML que ustedes pueden leer. ¿Entienden? Es la misma idea que el CAP, del news feed. Está en formato XML. Y así es como mantenemos actualizado el registro. Un repaso de los puntos clave. Caracterizamos una autoridad de alerta con pocos elementos. El área donde se hace el alerta, la zona geográfica, qué tipo de alerta geográfica, geológica, meteorológica, etcétera. Campos opcionales para describir el fundamento. Hay una ley, una política, un decreto. ¿En qué se basa? Hablamos también de cómo identificar las alertas y los mensajes. Que preferiblemente se hace con OIDs. Ustedes quizás no quieran usar, pero es una forma fácil de hacer que las alertas de CAP sean únicas en todo el mundo. Y esta singularidad nos dice que en esta autoridad también es única y es la que hace el mensaje y de dónde proviene. Cómo mantener el registro, que lo hacemos a través de editores. Y los editores son nombrados o designados por los PR, o deberían ser. Sí, un tercio todavía no lo hizo, pero la mayoría sí. Y el rastreo de los cambios, porque hay un feed que nos muestra cuándo hubo una actualización. Este es el autoexamen, si ustedes estuvieran haciendo el curso solos. Y con esto terminamos esta parte de la presentación. Ahí tienen los links de referencia, igual que en la presentación anterior. ¿Preguntas sobre esta parte de la presentación? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.